El caminar y ascender al volcán Tajumulco ubicado en el departamento de San Marcos es una de las experiencias inolvidables para cada persona Ver los primeros rayos del sol y respirar libertad a 4.220 metros sobre el nivel del mar es difícil de explicar y más si se encuentran con un panorama pintado de blanco Así lo vivieron decenas de personas que decidieron recibir el año nuevo en la cima del volcán más alto de Centroamérica que disfrutaron de un espectacular amanecer a una temperatura de 5 grados bajo cero El pasto y piedra se cubrieron de blanco debido al gélido clima que impera en el cráter Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias, Canal 22